Hello the Bonders, sean bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a continuar la serie, o no sé si llamarle así, de Electrodomésticos Lego. Aquí tengo la segunda parte, espero que les guste. Bueno, antes de comenzar, cabe aclarar varios puntos del video anterior. Supuestamente iba a cerrar mi canal, pero pues no lo tenía tan decidido, o sea no era una decisión digamos final, no era la decisión final o la que había tomado. Lo estuve pensando varios días y pues tampoco creo que sea tan conveniente cerrar un canal, porque pues aunque mis videos ya no tengan tantas vistas como antes, es, aunque les guste a poca gente, me gusta saber eso, que aunque sean pocas personas, les gusta. Entonces pues voy a seguir, espero que les agrade. Ahora sí vamos a comenzar. Entonces pues como ya saben, tenemos microondas, tostadora, licuadora, no una lavadora, una cafetera y una lámpara de helado. Bueno, entonces ahora sí podemos comenzar. Como saben, con lo que siempre comienza, son las cosas que ocupan menos piezas, en este caso pues es nuestra cafetera. Primero vamos a tomar esta pieza plana de uno por dos, dejen que la cámara enfoque. Este bloque de uno por uno con un botón al frente y como con una parte salida, no sé cómo se llama. Ahora, justo acá, ahí ponemos esta pieza de uno por uno transparente como color rojo, de esta manera, nuestra taza y una pieza de uno por dos lisa. Y ahí está, simplemente una cafetera sencilla. Lo siguiente que vamos a construir es un tostador, para eso primero vamos a tomar este bloque de uno por dos con botones en ambos lados. Justo así. Ahora vamos a tomar dos rejillas, una la vamos a colocar encima y la otra a la derecha. Ahora tomamos una pieza lisa de uno por uno y la colocamos en la parte izquierda. Y una palanca, la colocamos de esta manera. Y la cerramos o la bajamos, por decir así. Para que quede este diseño. Lo siguiente en la lista para construir o por construir es el microondas. Primeramente vamos a tomar este bloque de uno por dos con un botón, bueno con dos botones al frente. Y esta pieza como translúcida de color negro de uno por dos. Lo colocamos ahí. Ahora, dos bloques de uno por dos, uno al lado y el otro detrás. Y los colocamos, o los unimos más bien, con esta pieza de dos por dos lisa. Y esta de uno por dos. Aunque ya están un poco descoloridas, se puede notar, bueno creo que no, pero si están descoloridas. No importa, vamos con el siguiente. Nuestra siguiente construcción va a ser la lámpara de lava. Para ello vamos a ocupar todas estas piezas. Primero tomamos este círculo o esta pieza redonda de dos por dos, plana. Y esta de dos por dos lisa, pero con un agujero al medio. Justo acá. Lo colocamos así. Debe quedar de esta manera. No sé si se alcanza a ver. Lo apartamos. Y ahora unimos estos dos cilindros. Los colocamos así. Bueno, no son cilindros, son conos. Y les atravesamos un palo de uno por cuatro. Así. Debe quedar más largo de la parte donde va a ir esta cosa, perdón. Debe quedar un poco más largo. Bueno, voy a ajustarlo y ahorita regreso. Una vez ajustado, pues así va a quedar. Lo colocamos acá. Debe quedar un poco salido de esta parte. Así. Ahora tomamos esta pieza de dos por dos, redonda, plana. Y esta otra que es como curveada. Y está invertida. Lo colocamos así. Y así. De esta manera. Debe pegar todo. Y así nos quedaría. Aunque también parece una pieza. Pero no importa. Y está. Bueno, para nuestro siguiente y último modelo vamos a ocupar todas estas piezas. Primero iniciamos con estas dos. Una de estas que parece como una silla. Y esta pieza plana de uno por dos. Las colocamos ahí. Y las vamos a unir con esta de dos por dos plana. Justo así. De esta manera. Ahora tomamos. Aquí está. Esta pieza de uno por dos con un botón al frente. O arriba más bien. Y esta rampa de uno por dos. Justo así. Ahora tomamos un bloque de uno por uno. Es un bloque técnico con un agujero. Y una pieza de uno por uno lisa. Lo colocamos justo acá. Esta pieza de uno por dos lisa acá. Este como cono o vaso. No sé. Acá. Y otro de estos discos invertidos. Acá. Y ahí está nuestra licuadora. Creo que es un diseño bastante bueno. Según yo. Eso es todo. Ahora vamos a ver lo que hemos construido. Pues aquí están todas las construcciones del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó regalen un like. Su comentario. Compártanlo con todos sus amigos. Y esto sería todo. Hasta la próxima. Adiós.